Bueno, hola Bajamundo, estamos en nuestro primero co-anime, espero que les guste las grabaciones que haremos Aquí está Robo que no quiere grabar, pero bueno, espero que les guste ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡ acknowledge el revealed outro! ¡Gracias! 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 Vídeo, vayas y vayas de un lado, que todo el mundo lehí si no despedir, maví, que se engane, no vínico. Vídeo, ¿cuánto no me quedan con el otro lado? Vámonos, vayas y vayas y vayas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Gracias! ¡Gracias!